... Hay lugares de la Tierra todavía naturales, todavía libres del maltrato humano, con esa naturaleza creadora llena de duendes. A veces ocurre que además los visita Andy Goldsgorthy, un mago hechizado por la Tierra. Por donde pasa transforma cualquier lugar con sus obras de arte. Son las suyas creaciones efímeras, esculturas que durarán lo que el tiempo del viento quiera. Es un artista muy terrestre, le gusta crear al aire libre, los espacios naturales son el medio, sus manos heridas y una pequeña navaja, las herramientas. Trabaja con lodo, arena, ramas, hojas o piedras, cualquier materia que se encuentre cerca, del lugar donde nacen sus piezas. Pues, para él las esculturas crecen en el lugar y viven durante un tiempo, ocupando su propio espacio. Y mientras están, ofrecen y liberan energía, la que extraen de esa Tierra. Algunas de sus obras aún se encuentran en paisajes naturales, otras se han caído o derretido, o se las ha llevado el agua o el viento, y sólo quedan de ellas las fotografías que él mismo ha hecho. Sus esculturas retan la estabilidad, como las emociones, de cualquier planeta Tierra. Disfr vẫn ha llevado algunas veces a la temperatura de la vida, Gracias por ver el video.